Buenas mazazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de recopilación de accidentes salvadas y mejores momentos en los directos, así que disfrutadlo y vamos a por ello. Acordaos el sorteo de Instant Gaming en el que podéis ganar una tarjeta de 100€ para PC, para juegos en PC, o una tarjeta de 100€ para Playstation, o también por ejemplo 50€ en Nintendo Show, así que toda la información en la descripción del vídeo. ¡Mazazos! ¡A ver, pero sub! ¡Tremendo arquitecto! ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado? ¡Buah, chaval! A punto de hacerlo. ¡No! ¡No te creo! ¡Botas! 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 ¡Por favor! ¿Cómo puede ser botas? ¿Está mal? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No pasa nada! No te creo. Pero se viene, o sea... Superiores. Es lo que hay. Delante el lío. Pues nada. La chican de la chican. La chican de la chican de la chican de la chican. Venga, 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 Borja, vamos. No sé si meter blandos, ¿eh? Para cambiar de estrategia. ¡No! No te quedes así parado. ¡No, no! ¡No! No te creo, de verdad, el doblado. ¿Qué? ¿Haces el doblado? ¿En qué? ¡De verdad! Cuidado, es 100 por 4, ¿eh? Cuidado. Pensé que nos dábamos... Se va el off track. ¡Ah! Venga. A la frenada. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me sirve! Ojo paralelo, ¿eh? Ojito aquí, ojito aquí, ojito aquí, ojito aquí. Ojito aquí, ojito aquí. Despacio todos. Despacio todos. Me ha tocado levantar la vida. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, me ha volcado! ¡Eh! ¡No! 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 Marco, tremendo. Green flag, green flag. ¡Oh! ¡El puma! ¡A los dos me los hago! ¡Oh, qué bien, Víctor! ¡Uah! ¡Tengo que ceder! ¡Qué buena, Víctor! ¡Cómo he aguantado! ¡No! ¡Oh! ¡No te creo! La he liado yo. Me he despistado con Víctor. Calma, salimos rápido. ¡Es increíble, de verdad! ¡Es increíble! ¡Es increíble, chapo! ¡Muy bien, chapo! A fondo fácil ahora. Creo que a pesar del toque, el coche corre perfecto. ¡Uy, Marco! ¡Cállate esto! ¡Madre mía! ¡Están muy vivos! Tarde o no, pero yo hice la de sidecon, pero es mejor el coche entero. Mejor a... Bueno, 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 bueno. Es que es increíble, ¿verdad? ¿Cómo corréis? Pero no os enteréis de cómo corréis, por favor. ¿Qué es esta gente? ¡Por Dios! Johnny Edgar. El Red Bull. ¡Bof! No os va a pasar. Es una locura. No, por el medio, ¿no? Por el medio, ¿no? Por el medio, ¿no? Hay que cenar. Hay que cenar. Se lo come. Se lo comió. Se lo comió. No ha habido muerte. ¡Sí, muerte! ¡Sí, muerte! ¡Sí, muerte! ¡Sí, muerte! ¡Sí, muerte! ¡Bueno, no! ¡Uy, buah! El Rion, que no lo he visto. Perdón, el Rion. Perdón, 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 perdón. ¿Qué ha pasado? ¡Buah, chaval! ¿Y me voy fuera? Soltamos. Me ha crujido todo el tobillo. ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado? Me ha crujido todo el tobillo. Además, siempre está un poco colorado el pobre. O sea, siempre está... ¡No, no! ¡No! ¡No! La que se ha podido liar. La que se ha podido liar porque me he girado yo. Ya estoy vivo. Estoy bien, Santiago. Delante pelean. Acaban los dos. Slow car. ¡Uy, qué me da ese! ¡Uy, se van todos, se van todos! ¿Pero qué pasa? Es un camping. El camping de Branscats. Cuidado. Es un... Otra vez. Tengo que practicarlo. No lo he entrenado. Cuidado. Es impresionante. Creo que es... Hay que intentar aguantar a Heike. Venga, 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 venga. Sí, los rivales que decía se han matado. Ya adelante no queda ningún rival de los que digo. Pero hasta Heike más pegado. Que lo teníamos antes a tres segundos. Lo teníamos sin rebufo. Ahora, cuidado, que a lo mejor se puede tirar Heike. Se va a tirar. Cuidado. No te creo, no te creo, macho. He ido por mi línea, Heike. Macho, en la primera vuelta. En la primera vuelta. Me tienen que reventar. Buena el día, pero... Ah, no tengo... Me van a bloquear, me van a bloquear, me van a bloquear, me van a bloquear. 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 Vale, Team Oregon ha hecho más bueno. Vale, Team Oregon ha hecho más bueno. Vale, Team Oregon ha hecho más bueno. ¡Eh! Vale Se lo ha comido el amago Se ha comido el amago Vale, va a sacar codos, eh Va a sacar codos Pensamos en el lacito A lo mejor es una buena solución Lo perdí atrás un poco Me fui atrás Dando gas Sale lentísimo Uno va a morir Uno va a morir ¿Qué haces? ¡Vamos! Cuidado, eh ¿Qué crees que hay ahí? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Pero Vincent! ¡Pero Vincent! Perdón, perdón, tazón, novia Perdón, perdón, perdón ¡Pero Vincent! Acordaos el sorteo de Instant Gaming En el que podéis ganar Una tarjeta de 100€ para PC Para juegos en PC O una tarjeta de 100€ para Playstation O también, por ejemplo 50€ en Nintendo Show Así que toda la información En la descripción del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!